Esto es flipante tío, esto es puto flipante Como en una puta partida empezada Joder Hostia puta Es que intentas hacer algo y no puedes Iros a la mierda A la puta mierda os podéis ir de mi parte Joder Que un niño de 3 años sin manos haría un puto matchmaking mejor que este tío Que entro todo el rato en putas partidas empezadas No me jodas hostia Será campero el puto cerdo de mierda Míralo no te muevas Tranquilo Y quieres ir al subnormal que ha hecho un vídeo con la térmica tío Porque me tienen ya hasta los huevos Estoy intentando sacarme una puta partida Y no puedo por las putas mierdas de térmica tío De los francotiradores Iros a la mierda un rato tío Míralo el térmica man Me cago en tu puta madre Bueno Tócate los huevos que me salen La partida empezada la buena Venga a la mierda Tomad por el culo La puta madre que lo parió Mira la térmica Me cago en tus muertos Gracias Gracias por la cegadora A ver la aturdidora Ahora me voy a quedar a campearos aquí Hijos de puta Que me cago en vuestros putos muertos aquí mismo Te mueras No cal en serio Voy a salir Es que me han dado huevos tío Tendríais Tendríais que haber visto las putas partidas que me han tocado antes Es que es puto flipante todo Todo puto flipante Ahora me saco la puta racha de 10 Cuando entro en una puñetera partida de mierda Es que tócate los huevos Tócate los putos huevos Yo flipo tío Es que en serio que flipo Si no se puede jugar normal en este juego tío De jugar cabreado y con mala leche Eso es lo que has de hacer Si no no te sacas putas buenas partidas Es que manda huevos la cosa tío No se ni que arma me toca ya tío El cambio rápido me tiene hasta los Mismísimo huevos ahora No se ni con que armas estoy matando Ni con cuales no Joder es que encima tengo suerte Encima tengo suerte Cuando intento grabar una cosa normal no puedo Ahora me cabreo Y me sale bien Es que tócate los huevos tío Estoy flipando Bueno no le vamos a decir que no Pero eso de una mierda partida Ya empezada Eso si son putos manquedades Están pillando aquí el respawn De formas insospechadas Parece que viene otro Joder Tócate los huevos M27 toca ahora Gracias por no verme tío Hubiera chillidado demasiado No Bueno 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 Coño si no me empujas estarías de puta madre ¿Sabes? Sal por allí Vale Salga por ahí Si tiene cojones Manda huevos la cosa tío No me matan ni una puta vez Es que si que manda huevos si Me cago en tu madre Pues nada chavales Me cago en la hostia Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado este vídeo Yo que se tío Que no he presentado ni el vídeo Da igual Era un cambio rápido Ya os lo podéis imaginar Por el título Y por la miniatura Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós